Hola, les voy a mostrar ideas de outfits con mezclilla. Para las que nos encanta la mezclilla, nunca pasa de moda. Y miren aquí el pantalón. Y es blusa o chaqueta. Es chaquetita, está cerrada, ¿no? Y miren el cinto. Yo creo que el cinto y la bolsa es del mismo color. Se parece ahí algo cafecito. Pero bueno, lo que es ropa toda de mezclilla. Oh, y los zapatos también. Pero ya ven que hay diferentes tonos de mezclilla. Bueno, ella un tono bajito. ¿Qué tal? Sí están bastante altos, con plataforma. Bolsa de mezclilla bastante amplia. Claro que lo trae con un pantalón de mezclilla. Los zapatos de mezclilla yo siento que no son tan así fácil de encontrar. Como que no te los encuentras. Así que, ay, aquí, acá, acá. No, yo he visto, he buscado así en tiendas. Sí, sí hay, pero no son muchos. Y hay veces que no hay. Pero vean esto, el talcón. Una mezclilla oscurita. Miren este vestido. Está mini, mini, pero se ve como bien relax, ¿no? Como que está bien ligero, bien padre, con tenis. Una bolsa también bastante grande. No de mezclilla. Es un tono gris. Pulseras. Ay, miren estos. De mezclilla, así como nada más metes tu pie y no andas abrochando ni nada. Están picuditos. Miren estos botines. Qué belleza. Aquí están los colores de la mezclilla, ¿no? Lo normal de la mezclilla. Mezclilla oscuro, claro y el medio. Qué belleza. Con zipper se alcanza a ver un poco del pie. Tiene también transparencia. Otros zapatos de mezclilla para llevar con tu outfit, con jeans. Aquí puede ser que tenga... Ah, sí. Se ve como que aquí tiene... Ay, tienes que abrocharte, pero luego sale acá un zipper para que te facilite la vida. Miren aquí, blusa y chor, cinto. Bueno, los zapatos transparentes. Blusa y jeans de mezclilla. Miren qué padre está la blusa. Cómo tiene la parte de la espalda. Un escote cuadrado. Unos... Unos... Pues aquí para amarrarse atrás de la misma tela. Un maquillaje muy bonito. Vean, estos no son de mezclilla, sí. No es como telita, pues... Es que pareciera el color, pero con los jeans. O sea, los jeans los combinó con estos tenis. Vean la altura que tienen. Y así pues, combina padrísimo lo celeste con lo mezclilla. Miren una mezclilla... Delgada. O pareciera mezclilla. ¿Qué tal con un top blanco? Así como hay personas que les gusta traer la ropa muy ajustada, hay personas que les gusta traer muy suelta. Miren la chaqueta, el top blanco y los jeans también un poco sueltos. Tenis blancos. Creo que la bolsa es como café. Acá el top negro. Tenis y cinto blanco. Y los jeans y la chaqueta. Un color muy clarito. ¿Qué tal? Otra bolsa grande. Mezclilla. Son padrísimas las... Las bolsas de mezclilla. Los zapatos. Siento que nunca pasan de moda. Miren este. Es para guardar tus cosméticos. Mezclilla con dorado. Mezclilla con dorado. Botas. Ah, pero tiene abertito. Miren. Uy, tiene como un cinto en la parte de arriba. Como si fuera un pantano. Un vestido bien ajustado. Un vestido bien ajustado. Vean los labios. Un vestido bien ajustado. Un vestido bien ajustado. Un vestido bien ajustado. ¿Qué tal? Así con el zíper todo por enfrente. pantalón blusa qué bonita blusa, miren, tiene aquí detallito como un poco surcido de ahí anda hasta en a gusto con estas blusas de mezcla miren, aquí también tiene un detallito otra bolsa de mezclilla, pero esto tiene como piedritas además, si son de mezclilla tiene que ser menos cara que una de piel y eso, además no le hace daño a ningún animalito trayendo mezclilla por todo conviene más que sea de mezclilla qué tal mezclilla con café zapatos de mezclilla con cintito miren cómo tiene aquí como doble como doble miren estos qué tal, botines un vestido de mezclilla aquí el escote tú lo eliges si lo quieres traer bajas si no quieres traer tanto escote pues lo subes miren este entero con zapatos lo incómodo de esto es cuando vas al baño vas a hacer pipí te tienen que quitar todo no creen pantalón cinto y blusa de mezclilla bolsa de mezclilla qué tal con la cinta negro pero la chiquita también es de mezclilla alpargatas de mezclilla vean el pantalón botines de mezclilla en claro y en normal miren aquí esta blusa ajustada y chiquita cinto y pantalón aquí como que todo trae ajustado miren el collar y espero que les gusten mucho estas bonitas ideas de outfits con mezclilla